Pues sí, mañana jueves se inaugura en la Galería Lazareff, aquí en París, una exposición de la artista ecuatoriana Isabel Espinoza, en la que con el título de Mundos Paralelos nos ofrece un delicado trabajo sobre papel que ella misma ha confeccionado fruto de sus investigaciones con las fibras vegetales. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Isabel Espinoza ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Judy. Muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí de nuevo entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la población ecuatoriana de Puerto Quito en 1968, a orillas del río Caoní. Pero me gustaría que nos contases cómo fue la infancia de Isabel Espinoza en esa zona tan lluviosa ecuatoriana. Bueno, la infancia mía realmente fue como la de todos los niños del pueblo. El patio de la casa era la finca, enormes extensiones de tierra llenas de muchas frutas, cítricos, banana, cacao, todo. La mayor diversión era subirte a los árboles de guagua, a los árboles más altos. Desde ahí ver el mundo, ver todas las personas grandes, todas chiquititas, y ver todo lo que uno no puede ver desde abajo. Nadar en el río, pasar zambullida de un lado al otro del río, el niño que más aguante, o tirarte del puente o de la piedra más alta. Hacer avioncitos con animalitos, con chafuletas, poniéndole hilos. La verdad que hacer barco, muy libre. Crecí en una infancia donde creo que no tenía límites entre lo femenino y lo masculino, sino más bien libertad absoluta. Pero decías que tus ancestros fundaron el pueblo que no se llamaba Puerto Quito, se llamaba Caoní. Claro, hace muchos años llegaron un grupo de gente negra cuando se estaba construyendo la carretera de la capital desde Quito a Santo Domingo. Esta gente vino del norte de Esmeralda, de San Lorenzo, de Lónzolo, de Santiago. Mis abuelos llegaron allí con un tío Nectalí, que era realmente uno, pienso, de los nietos últimos que quedaban de la época de la esclavitud, que eran libertos. Y fundaron este pueblo, en realidad eran plantaciones de cacao, banana, caucho y balsa. Que se asentaron allí y se llamaba Macallares y el río se llamaba Caune. Esto fue durante muchos años que estuvo así, hasta que llegaron los primeros colonos mestizos de la sierra, básicamente, de Ecuador y de Manaví. Después le cambiaron el nombre al pueblo, se llamó Puerto Quito, porque era un puerto fluvial. Había que bajar a Esmeralda, había que ir en canoas, por eso todos mis abuelos, toda mi familia sabía hacer canoa, porque era el medio de transporte. Y se cambió el nombre del río también y se llamó Caune, en vez de Caune. Y bueno, ese es el puerto Quito ahora con el río Caune. Isabel Espinosa, no sé si ha seguido la polémica aquí en Francia sobre la exministra de la derecha francesa, Nadine Mohanó, que asegura que Francia es un país de blancos y judeo-cristiano. ¿Qué diría si algún político ecuatoriano dijese que Ecuador es un país de blancos? Bueno, nosotros venimos en Ecuador de una historia así, donde la mayoría de la población es indígena, hay una minoría, le llaman ahora afrodescendiente, porque hay una minoría negra en realidad, y la mayoría es mestiza, muy poco blanco. Pero lo que yo diría es que realmente hay que partir de decir, somos seres humanos, habitamos en el planeta Tierra y dejémonos de un montón de clasificaciones, de géneros, de razas, de religiones, porque es la única forma de que podamos vivir en armonía. Además, esa diversidad de seres humanos es lo que nos hace únicos y exquisitos, ¿no? A mí me encanta, Jordi, por ejemplo, como eres vos, y a Dios, o sea, yo creo que es así, seres humanos habitando en el planeta Tierra. Quizás uno de los riesgos de la mundialización es la pérdida de nuestra identidad. Bueno, yo trabajo mi obra y la centro mucho en esa defensa de la identidad, por eso hago una serie de escudos, pero yo hablo de la identidad más bien como ser humano, en micro y en macro, en micro como esa individualidad que te permite ser único, pero no diferente para ser mejor ni peor, sino simplemente diferente por enriquecimiento, por códigos que te permiten comunicarte. Pero yo creo que estamos en una identidad que es global, que es seres humanos realmente. Volviendo a Puerto Quito, a orillas del Cauné, el antiguo. Cauné, ¿es cierto que la escultura es algo muy habitual allí? El barro debe estar por todos lados. Ah, sí, porque es una zona de mucha lluvia, de mucha arcilla. Entonces, bueno, nosotros, cuando era chica, yo recuerdo una de las diversiones del río, es que no teníamos jabón, había algunas plantas que conocía a mis abuelas, que tú las frotabas y salía espuma y servían para limpiarte, o nos bañábamos, nos enjabonábamos con chocolate, ¿no? Yo desde chica recuerdo haberme adornado todo el cuerpo de chocolate, o de arcilla, porque te zambullías al fondo del río, sacabas piedras blancas y de colores, rojas, amarillas, y la gran diversión de nosotros era embadurnarnos todo el cuerpo, ponernos al sol y luego hacer muecas. Y entonces se iba quebrando y tirarnos al río. Las grandes marcas de cosméticos francesas utilizan las mismas técnicas. Bueno, por algo se empieza, dicen, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo entrás en el mundo del arte? Creo que entré desde ahí, ¿no? Se va creciendo en una naturaleza tan llena de lluvia. Yo me acuerdo de chica, veía como había tanta lluvia, rayos y centella, parecía el fin del mundo. Y estábamos todos sentados en las casas de madera, de bambú, y llovía, cántaros no paraba, los perros abajo. De pronto no volaba ni una mosca y de pronto caía un rayo y te incendiaba un árbol. Y entonces para mí era increíble ver cómo un árbol que había visto hace rato allí después se carbonizaba. Al día siguiente, una de las cosas que me encantaba era ir a ver qué pasó y recogía los carbones y eso después empezaba a rayar o los molíamos o jugábamos con eso, no soplábamos. O a veces encontrábamos pequeños pedacitos de vidrio que decía mi mamá, ah, ese es el rayo que cayó, bueno, ahora ya sé que es obsidianas, pero encontrábamos obsidianas. Y con eso empezar a juntar, además mis abuelos hacían los instrumentos musicales, las marimbas, hacían con la calabaza, hacían sus utensilios, sus cucharas. Entonces yo creo que ver toda esta artesanía que ellos iban armando, que iban haciendo, desde chica lo vas aprendiendo, es parte de tu vida cotidiana. Ya en Puerto Quito vas a interesarte en la fabricación del papel. Es algo normal, con tanta vegetación y tanta agua. Mezclándolo sale papel. Básicamente había una técnica que usaban mis abuelos que era para hacer colchones, porque no teníamos los colchones tradicionales, había dos tipos de colchones para dormir. Uno era cortando la corteza de un árbol, machacándola mucho en el río con una piedra, hasta que logró un nivel de grosor y se llamaba, se llama damagua en realidad. Ahora ya este árbol se ha extinguido. Y con las damaguas se ponía capa sobre capa sobre capa y se hacían colchones. Arriba una frazada muy limpia y tenías tu colchón, cada colchón era individual. Y luego también cuando florecía la balsa, sacaba sus lanas. Y entonces juntábamos lanas, pero eso era más complicado. Tener una almohada o un colchón de lana ya era una exquisitez o de ceibo, ¿no? Esperar que el ceibo florezca y salgan estos capullos así maravillosos. Primero una flor hermosa con un color maravilloso y después el capullo se hacía todo así. Y veía cientos de globitos de capullitos ahí y caían. Y con eso fabricabas tu colchón y tu almohada. Entonces yo creo que todo eso iba como formando en mi cabeza todo un mundo floreciente de cosas que a veces uno no entiende cuando es niño. ¿Qué se siente cuando descubres el resultado de esa mezcla, de esa cocción de fibras y que sale papel? Ah, no. Eso es mágico para mí porque, por ejemplo, a veces hay fibras de lirio de pantano, fibras de abacá o fibras de banana o fibras de plantas que yo encuentro por allí y las voy cocinando y después no sabes el resultado hasta cuando ya licúas y trabajas todo en el agua, no ves nada, ¿no? Lo vas haciendo solo al tacto con la gomosidad que va generando el aglutinante que pones. Cuando estás seco, cuando ya el sol termina de evaporar las últimas gotas de agua, de pronto tienes un papel exquisito, a veces transparente, a veces tan mullido, delicado, otras veces un poco rígido, duro y es todo un placer descubrir lo que una fibra te da. A mí me encanta, es un laboratorio. Isabel Espinosa, en el 2004 recibes una beca como residente en la localidad japonesa de Mino, donde se fabrica papel desde hace siglos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que te sorprendió de la sociedad japonesa? Bueno, sí, realmente lo que me sorprendió mucho es los grandes silencios. Cómo no es necesario hacer discursos. A mí me llamaba mucho la atención. Yo buscaba como todo lo que había venido leyendo, la literatura japonesa, quería escucharlo. De pronto no lo escuchas. Está allí, cohabita, el yin y el yang. Todos los opuestos están allí. Y los japoneses realmente tienen una manera increíble de vivir. A mí me costó al inicio, porque era muy fuerte, era un cambio. Yo soy muy de hablar, de hablar fuerte, de aletear las manos, de hacer mucho gesto, de sacar los ojos, de mirar fijo, de estar erguida. Y allá era todo lo contrario. El silencio, las manos quietas, los movimientos solamente lo justo y lo necesario, que terminen cerrando la palabra. Que la palabra era casi monosílaba y muy sentida. La posición corporal muy hacia adentro, pero con mucho respeto hacia el otro. El yo anulado, porque no es el yo en el pecho, sino el watashiwa, en la nariz. Empezar a hacer conciencia de la existencia del otro y saber que tu espacio va hasta un punto y el otro empieza allí su espacio. Y todo tipo de espacio, desde el sonoro hasta el físico. O sea, realmente es tomar conciencia de hasta dónde es tu espacio y qué puedes hacer en él. Precisamente en tu obra la acompañas a menudo con pequeños textos. Voy a leer uno porque me parece muy bello. Pero escudos del alma, mudas metáforas de amor, que el pulgar de nuestras manos no borre las líneas de tu palma. Es un verdadero haiku. Bueno, sí, lo hice cuando empecé la serie de los escudos en el 2001. Todavía no conocía Japón, no había ido. Pero básicamente cuando hablaba de los escudos del alma, para mí era como ir más allá de la identidad física corpórea. Porque yo decía desde ese momento, bueno, somos una energía, una energía en continuo movimiento que habita un cuerpo. Que a veces dicen que lo eliges, otras veces no. Pero bueno, acá lo importante es saber todo el tiempo que eres esa energía generadora. Y qué mejor si es de cosas positivas. Después se dice que el pulgar está asociado. Yo lo asociaba a cuando el hombre, dice la evolución de charretá. Bueno, el hombre primate empezó a usar el pulgar, el mono, y ya pasó a hombre y pasó a pensar. Y puso a hacer un montón de cosas con la aprehensión y todo. O sea, que el pulgar, o sea, esta racionalidad, esta evolución, no borre las huellas de su palma. O sea, que no nos borre la historia, esa instintiva, esa parte que tenemos nosotros como seres biológicos, que nos hacen también iguales al resto de los seres vivos, donde habitamos, como habitantes de un espacio. Isabel, ¿de qué nos protegen esos escudos? Porque están hechos de papel, una lanza, una flecha, los atraviesan con una facilidad sorprendente. ¿De qué nos protegen? Estos escudos creo que nos protegen de todo esto que ahora, de alguna manera, a veces nos aniquila como seres humanos, como seres pensantes, como seres que sentimos. Que no nos anulen los sentimientos, que no nos anulen los sentires, que no nos anulen el pensar, que no nos anulen, de alguna manera, también esa exquisita libertad que tenemos. Pero esa libertad que tiene un límite, ¿no? Pero que es una libertad que nos permite vivir con dignidad. Yo creo que nos protege de perder la identidad de ser humano. Esa identidad donde la ética y la transparencia y el accionar se correlacionan. Tiene que haber una coherencia. Yo creo que ahí estamos protegidos. Son papeles, son papeles, son roles que jugamos. Que nuestros roles nos protejan de toda esta descomposición humana que vivimos, lamentablemente, en muchas facetas en el siglo XXI. Tendremos que instalar un escudo en Radio Francia Internacional para protegernos. Volviendo a la exposición que inauguras este jueves en la Galería Lázara EFA aquí en París, ¿cómo son esos mundos paralelos que dan nombre a tu exposición? Bueno, mundos paralelos es un juego básicamente porque yo hago un zoom del micro al macro, ¿no? De, qué sé yo, hay días como hoy que estoy aquí en París en Radio Francia y tal vez hace dos días estaba en Puerto Quito, en el río Caoní, hablando con un señor trabajador sobre cómo hacer un secador de cacao. Entonces es como voy de este mundo tan mío, tan íntimo, tan propio, de Isabel Espinosa, que puede ser la campesina o la del pueblo, y paso abruptamente al artista o como tú, o como el presidente, o como toda la gente que habla, esos roles que nos toca jugar en la vida, ¿no? Entonces ese paso, pero que ese paso no te permita de alguna manera perder lo que eres en esencia, que solo sea como eso, es un ir y venir, y del micro al macro. En este trabajo, quemas, rascas, agujerías. ¿Podrías mostrarnos un poquito tu trabajo, mostrándolo a la cámara ahora que estamos? Sí. Para la gente que no pueda verlo, hay que decir que son unos círculos con un papel superpuesto que ha sido quemado, y en el fondo se ven unos pequeños bichitos, unas pequeñas hojitas. Claro, son la síntesis del ser humano del que yo hablo, básicamente para no entrar en esto de razas, religiones, clases sociales, géneros, ni nada, sino seres humanos, una cabecita y un cuerpo. Es una síntesis del ser humano. El ser humano lleva una forma primigenia, y allí con un pequeño círculo donde de alguna manera habla de su identidad. Y después cuando se abre también hablo de lo que es convivir en sociedad todos. Una hojita, porque parecemos una hojita también, parecemos un insectito, un parásito, un microbio, pero todos habitamos armando círculos, sociedades, y bueno, este círculo así redondo más grande es un poco una metáfora de lo que es la Tierra, nuestro planeta, nuestro planeta que nosotros mismos lo estamos incinerando, quemando, pero estamos tan inmersos en nuestro mundito que no nos damos cuenta. Cuando damos cuenta creo que no vamos a alcanzar a salir, ya está todo requebrajado. Entonces ese es el micro de este gran macro, que este planeta es uno más del universo. Isabel, ¿qué queda en tu trabajo de ese rayo que quemaba el árbol de tu pueblo? Bueno, queda eso, que justamente se quemó, yo al día siguiente encontraba los carbones en la tierra, en la arena, se había hecho de arena de tierra de mi pueblo, y al día siguiente había de carbón, se llevaba a la casa, se volvían a preparar los alimentos, se cocinaba, y seguíamos viviendo. O sea, ese es como renovarse, continúa en la naturaleza, ese es renovar los roles, los papeles, ¿no? Isabel, ya para terminar, en la actualidad vives en Buenos Aires, ¿qué te ha aportado esa gran capital argentina? ¿Qué te ha aportado esa gran capital argentina a tu trabajo? Bueno, Buenos Aires es increíble, la vorágine que es, en cuanto a lo cultural, Buenos Aires bulle todas las 24 horas del día, allí con las crisis que hay, los argentinos realmente, oficialmente los porteños, son gente que desarrolla una estrategia increíble para superar las crisis, y a mí eso me parece impresionante, porque uno no se limita, por ejemplo, ahora hay muchas limitancias de exportaciones, no hay materiales, no hay esto, no hay dinero, la gente se da modo de crear, de buscar, de hacer, lo importante es no quedarte quieto, seguir haciendo, seguir gestando, no volverte quejambroso, y si te quejas, bueno, a buscarle la vuelta, a buscarle la solución, eso es lo que me aporta Buenos Aires, me encanta por eso, porque estoy todo el tiempo activa, confrontando, generando, de las cosas simples, básicas y elementales, uno puede ir a algo a lo sofisticado, ¿no? Eso es Buenos Aires para mí. En fin, pues ya lo saben, la exposición de Isabel Espinoza estará abierta en la Galería La Saref, aquí en París, y no en Buenos Aires, hasta el 14 de noviembre. Muchísimas gracias, Isabel, por haber estado aquí con nosotros, y mucho éxito con tu trabajo aquí en París. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado, y una vez más, es un placer haber estado en Radio Francia Internacional, y una vez más compartir contigo y con el público de escucharte. Es mutuo. Gracias. 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 Gracias.